Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca Samsung, el modelo es el Galaxy A10e. Para hacerlo es muy fácil, el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar. Cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Listo, aquí nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato. Enseguida vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.